¿Qué es el Centro de Rehabilitación Reto a la Vida? La base principal está en Posada Misiones y él colaboró con un colectivo, era una empresa grande con 60 pasajeros y se llevó 60 chicos de acá de Moscone y fueron 5 y los demás fueron todos de Tartagal. Hasta hoy día en el día la mayoría de los chicos esos han sido rehabilitados, ya están algunos formando su familia, trabajando en distintos lugares, pero son chicos ya que están sirviendo a la sociedad. Y otros chicos que han decidido por voluntad de ellos quedarse en el centro para ayudar a los chicos que vayan. Es el trabajo que yo vengo haciendo hasta el día de la fecha. Todas las veces, a veces vienen las madres a pedirme una orientación, cómo tengo que hacer para poderlo llevar. Y yo les brindo, ¿no? La lucha es todo a pulmón, nadie no me está dando un sueldo, yo no cobro nada solamente. ¿Por qué lo hice? Porque un día yo también estuve en esto, ¿no? En la situación que vos viviste algo personal, por eso decidiste caminar, buscar ayudas, recorriste el departamento San Martín pidiendo fundaciones para que puedan ayudar a tu hijo. Sí, es verdad, la idea mía era de tener yo un proyecto de que se abra un centro de rehabilitación o este mismo centro llegara acá en esta zona. Ellos lo único que pedían era un edificio, un lugar para que ellos puedan construir, para que ellos vengan. Y no se ha podido lograr por razones políticas, que no les interesaba que haya un centro. Me decían que ya está Puente Norte, que ya está acá en Orán. Y eso no da basta, porque si lo tienen que internar ahí en Orán a los chicos, no está la capacidad para tantos chicos con problemas de adición. Todos los días se está viendo cómo, y hoy en el día las autoridades más acá en Moscón y se venían haciendo charlas en las escuelas, en los barrios. Y no se está haciendo porque el intendente de acá, el señor Isidro Ruarte, no colabora. Cuando uno le manda una nota para esto, él dice que no, que no hay fondo, que no hay presupuesto. Y no tiene así, bueno, y uno, más que en el caso mío, que yo lo quiero hacer, necesito que me ayuden a alguien, pero económicamente no se puede, porque del área del intendente no colabore nada. En un año una concejal escuchó tu reclamo, hizo un proyecto, fue aprobado por el consejo, fue aprobado por el intendente en aquel entonces, Albarracín, quien le ha ofrecido la ayuda a los chicos, a los padres, ¿no?, de estos chicos que están con estas adicciones. Sí, hace cuatro años atrás, volviendo para atrás, la concejal Sabina Vaca hizo un proyecto, en ese año ella salió electa dos años de concejal, hizo un proyecto, ha sido aprobado por todos los concejales, ha sido aprobado por el intendente entonces ahí, Julián Albarracín, y esos dos años cuando estaba el proyecto ha sido aprobado, se ha trabajado realmente hermoso, porque el intendente ese fondo se lo ocupaba para esas cosas, se hacían las charlas en la escuela, en los barrios, se caminaba, se hacían reuniones en diferentes lugares para hablar con los chicos, para hablar con las madres con este problema. Pasó los dos años, salió el intendente, y hasta ahora la fecha hay un presupuesto, que hay una suma, lo voy a decir a la suma, de 100.000 pesos anuales, y yo sacaba la cuenta que más o menos como 8.000, 9.000 pesos mensual, pero yo hasta ahora no puedo conseguir nada, ni una fincha, ni nada para poder trabajar. Hace dos años atrás, con el señor Darío Murillo, él estaba en una comisión, estábamos empezando a trabajar, pero siempre había palo en la rueda, piedra en el camino, no se podía continuar, porque la gente que viene de Salta, ellos están dispuestos a dar las charlas a los alumnos, a la escuela, mismos los directivos me pedían, ellos estaban muy conformes lo que se venía trabajando, pero siempre había un pero, no tenían ellos, claro, venían a la mañana, al mediodía tenían que almorzar, bañarse y volver a la tarde, no tenían donde bañarse, donde lo tenían que yo hospedarlo a mi casa, cocinar yo, darle, brindarle todo y para que ellos se vayan, entonces ellos dijeron, mira Felisa, no puede ser, dice que el gobierno, el intendente de acá, no pueda estar colaborando, si colaboraba habrá sido dos, tres veces nada más, y después no se olvidó. Acá no tuviste respuesta, pero recorriste a otra localidad en ese tiempo para traer gente, para capacitar a los papás, darle contención a los niños y para poder llevar los más de 60 chicos a otra provincia. Sí, casualmente que sí, porque acá no tengo respuesta, me dirijo así por contacto, que me conocen, me dicen, mira Felisa, te voy a dar una mano, voy a decir públicamente, el intendente de Tartagala ayuda un montón y sigue ayudando, ¿no? Porque tanto que viene mamá de allá de Tartagala a pedirme una ayuda, orientarme, y ellos van y le piden el pasaje ahí al municipio y él le da para que se vayan los chicos. Y le hace el seguimiento, le ayuda, le ayuda con mercadería, le ayuda con ropa para los chicos, porque todos sabemos que un chico que quiera sacarlo de eso no tiene ni un calzado, no tiene ropa, no tiene nada y uno hay que brindarle. Pero yo acá, del intendente de acá de Moscone, no he podido conseguir para los chicos, ¿no? Es como que le tiene miedo, se le escapa, no sé, no pude tener una respuesta. En cambio del intendente, hasta ahora, ¿no? Hace dos semanas atrás vinieron dos mamás de Tartagala pediéndome una ayuda, yo le orienté, se le ha pedido los lugares donde tenían que ir y ellos han ido a pedir el pasaje al intendente de Tartagala y le ha conseguido, ¿no? Tu hijo ha estado nueve años, ¿no? El último viaje que hizo, ¿quién les dio el pasaje, la ayuda? Bueno, el último día cuando él se tuvo que venirse, se iban a venir tres chicos ya, ya cumplían ellos el ciclo. Mi hijo tuvo nueve años. Yo hice, ¿no? Porque le pedí a la concejal, hablé con la concejal Bac y le dije yo que necesitaba tres pasajes porque los chicos ya se estaban veniendo. Entonces ella hizo una nota, se le llegó al intendente, se le llegó al secretario de gobierno, al señor Zambonini, él leyó la nota en presencia de mí y le dijo, no hay fondo, no hay plata para pasaje, no hay nada, no hay nada porque no contamos con nada. Entonces la concejal con lágrimas, los ojos, se dio media vuelta y me dice, Felicia, ya te voy a solucionar. Se fue ella con su propio dinero, con su propio tarjeta, se tarjetó los pasajes y le dio a los chicos para que se venga. Y ella misma dijo, Felicia, acá no se puede trabajar así. Yo te entiendo que la lucha es grande, pero no se puede trabajar así. Una concejal que era del partido, del intendente, ¿no? Y después hace poco se tuvo que venir dos chicos también, ¿eh? Y ella me decía, y la señora vinieron, me dice, ¿cómo iba a conseguir? Y le digo, bueno, entonces se hizo los trámites y el intendente de Tartagal, a través del desarrollo social de Tartagal, se le dieron los pasajes para que los chicos vengan. De allá de Tartagal ellos se están portando bien, si van a una mamá con este problema, le están brindándole ayuda, le están dando contención, le están dándole las charlas, pero acá en Moscone no se puede lograr. Yo dejé de hacer nota y de pedir a la gente, tanto como la gente de droga, la gente del Ministerio de Seguridad, porque la gente esa tiene que tener, como digo, un lugar donde hospedarse, donde almorzar, donde bañarse para seguir con las charlas, no hay. ¡Gracias!